Yo, el Chicón con DJ plano. ¿Vacanín? Se tiran la gente, se tiraron. 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 Se tiran los topos, hay que tengas algo que lo clave. El palomo se friquea al día y eres loco, jesuave. Pero yo no respeto rangos. Ando con el cuchillo de Rambo, rap, rap, Rambo Y con un reguardo bebido como el de Tingo Talando Toma pinta con un perro de almata, eso es lo que a ellos les sofoca Que le frenamos en los maquinones y le prendemos la antocha No se me explique, comandante, que el brillo que tengo es de cantante Tengo de cantante, no se me explique, comandante Que el brillo que tengo es de cantante, tengo de cantante No se me explique, comandante, que el brillo que tengo es de cantante Tengo de cantante, no se me explique, comandante Que el brillo que tengo es de cantante, tengo de cantante Pero ¿y qué es lo que es comandante? ¿Soy yo? El Chicón, el Chicón. El Chicón, el Chicón. El Chicón, el Chicón. El Chicón, el Chicón. El Chori, DJ OBG. Manny Manuel Cruz, tú eres mío. El Internacional, DJ Peter. Metro, estamos rompiendo.